Hola que tal amigos estamos aquí de nuevo a cuenta con las reviews de Marvel Legends y en esta ocasión vamos a revisar al Spider-Man exclusivo de Walmart la verdad de todas las figuras que anunciaron esta era la que menos pensé que iba a tener y miren resultó que la encontré a su precio de tienda y pues antes que nada antes de empezar a revisarla quería agradecerle a mi querido amigo Robert Junior que él me avisó cuando llegaron y pues me la apartó y pues nada les voy a dejar sus redes sociales para que lo sigan y de vez en cuando él vende también Marvel Legends a muy buen precio la verdad a precios legales pero bueno sin nada más que decir vamos a comenzar a revisar su caja vemos que la parte de arriba dice Legends Series como siempre el logo de la araña de Tom Holland aquí una ventana por donde se vea nuestra figura la cabeza de Tom Holland ahí podemos verla la verdad que se ve bastante bien la máscara, dos pares de manos con la Spidey señal y una telaraña el logo de Marvel Studios, Spider-Man, traje avanzado y de Hasbro en un costado podemos ver una imagen del personaje de Spider-Man la verdad que se ve bastante bien y aquí podemos ver el logo igualmente en el otro costado igual la misma imagen y en la contraportada de la caja podemos ver una imagen más grande de Spider-Man y una descripción que dice el hombre araña se equipa con su traje mejorado para luchar contra el mal y proteger el vecindario y bueno sin nada más que resaltar de la caja vamos a abrirlo y bueno pues ya tenemos aquí al Spider-Man de Tom Holland sacado del empaque y vaya no sé si recuerdan que en un video donde me anunciaba las nuevas figuras de Spider-Man que iban a salir por la película dije que este iba a ser un molde reutilizado o sea porque básicamente es el mismo traje de Far From Home la cabeza del pack de Iron Man y el Iron Spider y la telaraña que esta por ejemplo ya se la habíamos visto al Spider-Man de Playstation 4 pero no la verdad ya teniéndolo aquí en mano puedo decir que no es tan reutilizado como parece porque este molde creo que es nuevo o sea no puedo decir que es nuevo pero si se nota bastante la diferencia de este y el del Far From Home y la cabeza de Tom Holland a ver vamos a acercarlo un poquito más la verdad que se ve bastante bien o sea se ve diferente a la del 2-pack del Iron Spider y vean no sé por qué no sé si es error de mi figura pero en la ceja izquierda del Tom Holland tiene ahí la ceja rajada no sé por qué no sé si solo sea de mi figura o de las demás y pues la verdad se ve bastante bien o sea si no tienes el Spider-Man de Far From Home ni el pack del Iron Spider la verdad que este es una muy buena opción porque la verdad si se siente muy bien el molde y vaya la cabeza era lo que a muchos les faltaba porque incluso había gente que la vendía pero la daba creo que en 300 pesos o sea y a mí eso ya se me hace una exageración para una sola cabeza la verdad pero la verdad muchas gracias Hasbro por relanzar este Spider-Man con la cholla del Tom Holland la verdad que si te luciste bastante bien y vean por la parte de atrás la verdad que se ve muy bien lamentablemente no tengo el Spider-Man de Far From Home para compararlos porque la verdad cuando tengo un amor-odio sobre este traje porque la primera vez que lo vi en Far From Home dije está bien o sea a mí me gusta más el traje de rojo y azul el clásico pero ya viéndolo bien le di una segunda oportunidad pero la verdad ese el primer Marvel Legends que sacaron de este traje no me gustó y dije a lo mejor y relanzan porque pues este traje va a aparecer en la tercera película y dicho y hecho lo relanzaron y que mejor que con la cholla del Tom Holland y una telaraña extra pero bueno vamos a revisar más a detalle el traje vean o sea ahí tiene la araña mejor pintada incluso se ve un poquito más detallada la verdad lo único pero que tengo con esta figura es que no le remarcaron estas líneas del traje de negro no sé no me gusta tanto que solo esté así pintado de rojo y las líneas estas no o sea no sé no me convence del todo vean la araña de atrás la verdad que se ve bastante bien incluso se ve mejor que la del Far From Home bueno de la primera figura de que salió de este traje la verdad que se ve bastante bien y ahí podemos ver otros detalles vean estas líneas que son creo que donde viaja la telaraña creo ajá y la verdad vean este está mamado el Tom Holland está mamado o sea está delgado pero está mamado el güey y vean también este la este detalle de la suela esto no lo traía esto pintado no lo traía la primera figura y lo que hicieron fue ahora sí pintarle los pies pero o sea les digo que estos detalles de que las telarañas no estén o bueno que estas líneas del traje no estén de color negro o sea no sé no me convence del todo y bueno así se vería con la máscara puesta la verdad les recomiendo que tengan mucho cuidado cuando le vayan a poner esta cabeza porque no saben lo que me costó ponérsela o sea está bastante duro literal pensé que se iba a romper cuando se la puse pero vean así quedó finalmente ya por fin después de tanto esfuerzo por ponérsela si este si se pudo y eso cuando si la tienen tengan mucho cuidado y bueno esta figura te viene con tres accesorios bueno con cuatro te viene con este par de manos intercambiables este simulando que está lanzando telarañas lo de siempre en figuras de spiderman y nos trae esta red este la verdad que está bastante bien por si en tu diorama quieres poner a un spiderman ahí balanceándose la verdad que solo pones un clavo o la pegas con cinta yo que sé y ahí lo pones la verdad que está bastante bien ahora vamos a revisar sus articulaciones vemos que la cabeza gira a 360 grados se puede mover hacia arriba y hacia abajo perfectamente sin ningún problema de lado a lado un poco tiene articulación de mariposa esto me encantó aunque este este hombro derecho este si cuesta y se siente duro así que no lo voy a forzar tanto para no romperlo se puede girar completamente el brazo mi amigo collector satánico 666 bueno una vez vi uno de sus videos y dijo que este cuando queramos flexionar una marvel legends tiene que ser tenemos que agarrarle esta parte del bíceps y así este flexionarlo porque si lo flexionamos solo así se puede romper y si ya me ha pasado el torso se puede hacer hacia abajo y hacia arriba la cadera gira igual 360 grados el muslo también tiene articulación se puede girar bastante bien la rodilla igual bastante bien con ese doble punto de articulación el pie de arriba hacia abajo gira los 360 grados el tobillo la verdad se ve bastante bien y bueno pues en conclusión esta es una muy buena figura de spiderman como les dije anteriormente si no tienen el spiderman de far from home ni el tupac o bueno el iron spider con las patas mecánicas pues esta es una muy buena opción ya que te viene la cholla de tom holland este es un mejor molde que el anterior y además trae una telaraña extra y ahorita por el trailer la verdad que va a volar o sea si la ven en sus walmarts más cercanos cómprenla y si la ven con un revendedor no se desesperen seguramente los van a volver a surtir así que como dije una vez el cap hola soy el capitán america y les hablaré de una de las cualidades más valiosas que puede tener un soldado o un alumno la paciencia a veces la paciencia es la clave de la victoria la paciencia es la clave de la victoria y justo lo dijo en una película de spiderman pero bueno ahora vamos a compararlas con otros spiderman bueno aquí lo tenemos comparado con seis figuras de spiderman con spider gwen de la película animada con el iron spider de infinity war que le puse la cabeza de tom holland con el spiderman de civil war igual de tom holland con spider ham de la película igualmente con mais morales como me encanta esa figura y no se los había mostrado también compré al spiderman 2099 de hecho ya lo abrí nada más este lo quería este ver y después lo metí a su caja nuevamente pero igual vamos a tener el unboxing en este canal así que suscríbanse si lo quieren ver vamos a ver cuánto mide mide aproximadamente los 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 ay wey no veo los 13.9 centímetros y en pulgadas mide aproximadamente 5.6 pulgadas perfectamente y bueno espero que les haya gustado este video si les gustó por favor regálenme un like y suscríbanse para más contenido de figuras de marvel legends obviamente y bueno nos estaremos viendo para el próximo review que seguramente va a ser el spiderman 2099 así que estén atentos y nos vemos hasta la próxima chao chau ¡Gracias!